Ginebra, el centro internacional de la reforma. Aquí en Ginebra, el muro de los reformadores conmemora el papel que tuvo esta ciudad en la reforma protestante. Para muchos se transformó en un refugio. Aquí llegaban los reformadores de Europa Occidental. John Knox, de Escocia, pasó aquí varios años. Los protestantes de Holanda y España y los hugonotes de Francia también se refugiaron aquí en la ciudad para después llevar el evangelio a otros lugares. Tanto es así que con frecuencia llamaron a este lugar la Roma protestante. La ciudad aceptó públicamente la fe reformada el 21 de mayo de 1536. Aunque aquí Farrell fue un personaje clave de la reforma, en realidad fue Calvino quien trajo la fama a la ciudad. Hay quienes consideran a Calvino como el reformador internacional debido a su gran influencia más allá de los límites de esta ciudad. La idea principal que Calvino desarrolló fue un sistema teológico coherente y sólido que argumenta toda enseñanza partiendo de la Biblia. El gran legado de Calvino puede que no haya sido una doctrina, sino que él demostró que la Biblia es el fundamento suficiente para comprender todas las creencias bíblicas. Algo también muy importante que Calvino hizo para la ciudad fue fundar la Universidad de Ginebra en 1559. Calvino tenía gran poder de influencia entre los hombres y mujeres notables de su tiempo. Su prestigio se extendió por Inglaterra, Escocia, Francia y Alemania. Fue una gran figura de su tiempo. De hecho, desde esta ciudad se enviaron más de 1.700 predicadores solo a Francia y se formaron 1.785 congregaciones en ese mismo país. Los predicadores preparados aquí entraban en Francia secretamente. Empleaban una red secreta de contactos, similar a la que los franceses emplearon durante la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Se escabullían por la frontera y viajaban de casa en casa hasta llegar a su lugar de trabajo en Francia. Una de las cosas más importantes que sucedieron aquí fue la publicación de la Biblia de Ginebra, la primera versión inglesa con versículos numerados. El lema de la Reforma aquí en Ginebra era «Post tenebras lux», que significa «Después de la oscuridad viene la luz». Verdaderamente, la lección que podemos aprender de la Reforma aquí es que cuando estudiamos la Palabra de Dios, cuando la leemos, disipa las tinieblas de nuestra mente, trayendo luz. Estudiemos la Biblia, pasemos tiempo con la Palabra de Dios para que las tinieblas de nuestras mentes se disipen por la luz que viene de ella. La Biblia 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 La Biblia